Honduras figura como el país centroamericano más afectado por el dengue. Semana a semana la enfermedad continúa cobrándose vidas. Oscar Ortiz de La Voz de América nos amplía desde Tegucigalpa. Honduras contabiliza en lo que va del año más de 110.000 casos de dengue y 147 muertes sospechosas, de las cuales 46 han sido confirmadas por laboratorio. Médicos advierten que, de no adoptarse medidas preventivas y eficientes, la situación podría empeorar en los meses de septiembre y octubre. Realmente, realmente se nos está saliendo de control. La zona norte del país, estoy completamente convencido, superará a la del año 2019 el número de casos. Con más de 110.000 casos, con 147 fallecidos, el dengue en el mes de septiembre y octubre será realmente gravísimo. En América Central, Guatemala reporta 82 decesos confirmados, seguido de Honduras con 46 muertes y Panamá con 28 fallecimientos, según la Organización Panamericana de la Salud. Realmente, la población pediátrica es uno de los grupos poblacionales que más se está viendo afectado. Y la justificación de esto radica en que desde el 2018 no teníamos circulación del serotipo 3. Es decir, que los niños que han nacido desde el 2018 a la fecha están más susceptibles a poder infectarse o enfermarse por dengue y eso es lo que está ocasionando, adicionalmente a las demoras y a las automedicaciones, los lamentables fallecimientos que han ocurrido. Las autoridades sanitarias confirmaron que durante el mes de septiembre recibirán el primer lote de 53.000 vacunas contra el dengue, considerando que hasta el 27 de agosto, 25 menores de edad han perdido la vida a causa del dengue. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Tenemos estas y otras noticias a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN. Gracias por ver el video.